Vi esta tablita y me encantó esta hermosa, vean, está muy chiquita y yo hice mi queso muy grande, voy a poner la mitad y no voy a ocupar el plato, lo vamos a hacer así, voy a poner las fresas, por aquí tengo, ya las ve y desinfecté mis fresas, por aquí tengo fresas verdes, tengo fresas rojas, todo está lavado y desinfectado, aquí tengo esta copa hermosa con aceitunas y aquí tengo más aceitunas pero negras y ese lo vamos a poner por aquí, aquí tengo más quesito y aquí tengo galletas yo creo que vamos a poner aquí más fresitas, les voy a poner un poquito más alto, creo que de aquí se aprecia un poquito más, aquí puse los quesitos, las galletas más fresitas y aquí tengo salami, está muy chiquita mi tabla, vamos a tratar de acomodarlo como si fuera una florecita, alrededor de la copa me gusta un poquito más, uno más chiquito, podemos ponerlo aquí, y no me digan que no se les antoja, belleza, qué bello que quedó, como solo es para mí, puedo ocupar este para comer mi quesito, puedo poner palillos, pico de dientes, podemos poner aquí la palita para cortar el quesito, provechito, provechito, agarro un poquito de queso, le pongo aquí, uvita, o prefiero una aceituna, lo dulce con lo salado, o una fresita, estas aceitunas negras, están picositas, son con jalapeño,